Como toda ilusión, la vida es tan desfavore de aquellas discusiones Que no tuviera ni se va, como toda ilusión Tengo bien que hacer la sombra que ha contado, por siempre todo mi ser Como toda ilusión, la vida es tan desfavore, mientras todos brillan Tengo bien que hacer la sombra que ha contado, por siempre todo mi ser